Este es un caso maravilloso. No hay nada, yo voy a poner el carro en las muellas Si hago nada, yo voy a poner un software ¿No puede hacer una validez? Yo me voy a poner el carro Pero si era más tranquilo Más dales, por un liberal no me voy a poner el carro ¿De ahí te venden en el que? Más dame en el liberal Eso tienes que hacer el carro Esto es chico ¿Qué pasa? ¿Se le pego? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no.